Morena mía, si esto es mi felicidad Que va que Dios y lo vea, y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte, lo que me das Dámelo y dalo bien Un poco así, un poco aquí Cuando tu boca toca, me joda y me provoca Me muerde y me destroza, todo siempre es boca Y muévete bien, que nadie como tú me hace hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, que yo no sea eterno Suave, bien, bien, que nadie como tú me hace hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza, todo siempre es boca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Likey Lo que no me importa La que no me encanta No me gusta Me marca Me gusta